Justicia, que no quede impune, que no quede impune, que finalmente va a ser medico. ¿Qué va a ser maldita? Si se lo me apruebo, es sano. Justicia, que no quede impune, son algunas frases vertidas por familiares y amigos de Inocente Alvis Gómez. Él tiene 43 años. Inocente llegó a la cancha de Los Corilazos, un local construido por residentes de Chumbivilcas. El motivo, designar al jurado electoral para elegir a la nueva junta directiva de los residentes de Yusco, un poblado de la provincia de Chumbivilca. Ese día no había fiesta. Después de la reunión jugaron una pichanga y tomaron cerveza. De los recientes chumbilcanos, que es de los 8 y 7 de la provincia de Chumbilcas. Cerca de las 10 de la noche salían del local 5 personas, entre ellos Inocente. Han salido los 5 personas así tranquilamente, sin ofender a nadie, sin provocar a nadie. En el interior estábamos tomando ahí. Ha habido partido, una pequeña organización que ha habido, y ahí es como una fraternidad ha habido, y entonces ahí estábamos. Entonces, de ahí no se me salió cuando ha terminado todo ya. Juntos pasaban frente a esta casa de color amarillo de la familia Molina Llanos. Estas paredes y las espinas son fieles testigos de lo que pasó ayer por la noche. El testigo cuenta que se quedó en el poste para miccionar, que los demás, entre ellos Inocente, pasan cerca a esta vivienda, cuando dos personas salen. Después de insultarlos, los golpean. Entonces, de ahí nos estábamos veniendo tranquilos, sin ofender a nadie. Los 5 se están viendo. Los 5, tranquilos, tranquilamente. Yo me quedé allá en la esquinita a miccionar, porque me ha dado ganas de miccionar, entonces ahí me quedé. Entonces ellos estaban veniendo, y ahí es la bulla que ha habido, entonces ya lo miré y ya, ahí estaba ya. Entonces ahí es lo que ha pateado el joven. Le dije, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué nos atacan así? ¿Qué cosa quieren con nosotros así? Entonces ahí es lo que nosotros hemos dicho así. Los señores de la casa, ¿a quién agreden? A nosotros, pues a nosotros, a las 5 personas que hemos salido. El más afectado, Inocente. Según narran, el más joven, un efectivo policial, lo golpeó en el piso más de una vez, hasta dejarlo inconsciente. Le ha pateado, no le digo dos, le digo, le ha pateado. En el estómago le ha pateado, ya. Ahí es lo que ha habido, esta muerte, no en otra cosa. ¿Ustedes no han agredido a ellos? No, 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 para nada, nosotros, tranquilamente. Ellos es lo que no han agredido. ¿Una frase racista? No, 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 indios así, no sé, indios, indios, cholos, que cosa quieren acá, así nos ha dicho, sí. Inocente fue encontrado en el suelo. A tres a cuatro minutos del incidente, lo encuentro a mi primo acá tendido, recostado, y nadie le ha auxiliado. Los señores acá, es un policía, y le he pedido que me hiciera gran favor para llevarlo a un puesto de salud, o así no, al hospital. Tenía movilidad, no me hicieron caso, no me di, nada, lo que es nada. Entonces yo he tenido que correr hasta la avenida a traer un taxi para llevármelo a mi primo, yo mismo. Cuando Inocente llega al centro de salud de Zamácola, ya no tiene signos vitales, murió. Y a dos minutos de lo que ha hecho llegar al puesto de salud, cuando declaran que estaba afinado, ya la doctora, recién el policía, que había sido policía, ha llegado a dos minutos. Y todavía descaradamente me preguntan, ¿qué ha pasado? ¿Ya fui? Eso no es justo, no es justo eso. Su muerte ha conmocionado a la Asociación Corazón de Jesús, ubicado en Sachaca. Jesús Inocente Alvis es el presidente. Los socios, desde Sachaca, llegaron hasta la urbanización Nuevo Horizonte, en Cerro Colorado, donde ocurrió el incidente. Se llamaron justicia para su dirigente. En el lugar se produjo un enfrentamiento con una docente del colegio Señor de Huanca, quien protestó porque en el local chumbivilcano organizan reuniones que terminan en borracheras, trayendo intranquilidad en la zona. Los amigos de Inocente alegan que ese era otro tema y que el problema hoy era la muerte de una persona. Poco después llegó el fiscal para recoger muestras e investigar las causas del incidente ocurrido en este lugar. Inocente Alvis Gómez es un dirigente muy querido. Fue electo presidente del Pueblo Corazón de Jesús para el periodo 2012 y 2013. Durante su gestión ha logrado importantes obras en beneficio de los que viven en esta zona. Así vacío era normal, abierto era el cancho. No había este malla, no había estos postes. Era un morro, un morro, no había nada de paseízo. No había paseízo, nada y entonces cuando el pueblo estaba abandonado. Habían dirigentes más antes y estaban abandonados. Y cuando el pueblo se levantó, nombraron al señor. Desde ese día ha empezado a trabajar estas calles. Tiene esposa pero no tiene hijos. Su amor y su tiempo lo dedicó en hacer gestiones para mejorar la calidad de vida de Corazón de Jesús. Es un dirigente luchador, trabajador, que trabajó por su pueblo. Y se hizo todo lo que ha hecho, las calles, como usted lo ve, esta cancha, esa loza deportiva, el local social. Su esposa pide justicia, lo recuerda como un hombre tranquilo. Lo que yo pido es justicia que se haga. La familia y los amigos aseguran que ha muerto por una golpiza. Pero la necropsia de ley afirma que el dirigente ha muerto por una pancreatitis. Un resultado que no creen y piden un nuevo examen. Justicia de mi esposo yo, porque él es joven, él no ha sido enfermo, no ha sido agresivo, nada. ¿Estaba mal su esposo? No estaba mal, lo estaba bien, ¿sabes? Otro examen. Entonces sus familiares están viendo que les haga otro examen. El examen que se está haciendo, la necropsia, un poco resultado que particularmente a mi persona no me está agradando. Porque supuestamente que esto ha recibido un golpe, un patadón en el estómago a causa de eso, es lo que ha llegado a perder la vida. ¿Cómo se llama el policía que supuestamente golpeó a Inocente hasta dejarlo sin vida? ¿Y con quién estaba? Eusebio Molina Llanos es el efectivo policial implicado en el incidente y su padre, Emilio Molina Quispe. Los familiares piden justicia. Aseguran que Inocente no estaba enfermo. Que ha muerto por los golpes. Las investigaciones recién han comenzado. El tiempo nos dirá qué pasó realmente. Pensamos reelegir así ya la junta directiva cesante y por eso pedimos que que haya justicia, que haya justicia pedimos así todos los pobladores del corazón de Jesús. Pido justicia, que se aclare, que se reconozca el señor que como me lo ha golpeado, él mi primo era bien bueno. Una pena, con tristeza, es un luto para el corazón, es una buena directiva ha sido.